¡Hola Doma Dragones! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos en Puzzles & Dragons Z con nuestros puzles, nuestros dragones y monstruitos y vamos a ir a hacer la siguiente zona que se nos había despejado tras acabar la mazmorra anterior, pero antes vamos a hacer entrega del objeto que nos pedía este señor no lo he sacado durante la grabación porque nos pedía las super gafas que estaban en un cofre, en una mazmorra que ya habíamos pasado hace tiempo, así que yo he estado fuera de cámara, pues por ahí subiendo un poquito de nivel intentando conseguir algunas piezas de dragón, algunos huevos que me falten en la colección y bueno, pues aquí están las super gafas, vale, se las entregamos y a ver que nos hace entrega bueno, sirup siempre con las suyas, amuleto de rubi dragón, vale y también teníamos que entregar, también nos habían hecho otra petición por aquí del traje de aventurero que también, pues lo mismo, era una mazmorra que ya habíamos pasado hacía tiempo he vuelto a ella, he abierto el cofre y todo esto vale, y a cambio de nuestro servicio nos da un Mega Shiny Mega Shiny ya tengo hasta la saciedad de piezas de Mega Shiny ¿por qué? ah mira, esta nos pide algo nuevo porque en la mazmorra del viernes sale Mega Shiny y tengo un montón ya de Mega Shiny pero no me sale, no me sale la pieza del dragón que necesito es que tampoco sé en qué dificultad sale el monstruo que la da a ver, Lucas la ha invitado al cine, tengo que parecer más madura que nunca un collar de plata, vale eres miembro de los Rangers, ¿no? se supone que ayudáis a la gente ¿serías capaz de conseguirme un collar de plata? menudo morro tiene y está en el pasadizo helado, que es otra de las mazmorras que ya habíamos hecho bueno, pues aquí se nos queda registrada la misión vamos a echar un vistazo a ver si alguien más nos pide algo y aprovechamos a ver, por aquí no por aquí tampoco, ya habíamos hecho entrega de todas las rocas de dragón 17, 20, vale necesitamos 20 por aquí no hay nadie vamos a ver, no, este no nos pide nada ¿me haces entrega de mi amuleto? venga amuleto, amuleto, vale, ahí está, amuleto del día perfecto pero sigue sin salirme la pieza del monstruito que necesito que es esta a ver, quiero evolucionar ¿dónde estás? aquí quiero evolucionar a carbuncle pero a la rama de la vina y me falta una pieza de mistrain y no hay forma que me salga la pieza de mistrain me estoy aquí quedando con las ganas y luego por otro lado, pues también necesito evolucionar a más a más dragoncetes por aquí como por ejemplo ¿dónde estás? que no te veo aquí a zapshark que ya dentro de nada me alcanza el nivel máximo que es 50 y necesito una pieza de megabubli me falta una pieza de megabubli que no me salían tampoco no había forma de que me salieran y también tenemos a ver a nuestro caballero oscuro este que aún queda para evolucionarlo ahí vamos a ver gigabadi shade diabolos que yo solamente tengo de megabadi no tengo de ningún otro que tampoco creo que me ha salido por el paso de momento y que más, que más, que más y ya está tengo que cambiarme a este porque llega al nivel máximo 70 ya no evoluciona más ya no se le puede seguir evolucionando pero claro, este es muy chulo pero tampoco evoluciona más es legendario, se queda al nivel 30 bueno, poco a poco, poco a poco este me hizo mucha gracia el Triceratops bueno, el Toiceratops es muy graciosete pero tampoco tengo aquí para evolucionarlo me falta pieza de agon bueno en fin, que esto de las piezas telita, telita va, ahora sí vamos a continuar nuestra aventura estamos en la gruta de las ánimas que es nuestra mazmorra de ahora y empezamos por el túnel de la tristeza bueno vamos a ver vamos allá mi equipo como siempre y como no sé a quién me voy a encontrar pues 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 nace un ataque de luz venga este mismamente vamos allá a ver ¿qué nos encontramos? mira para empezar hay un cofre por ahí hombre enigma ju 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 anda es el señor ju 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 vale muy bien me llamo enigma no lo olvides sirup tengo una pregunta para ti alisea ¿qué cualidad es más necesaria para un líder? compasión carisma determinación ni idea hombre un líder siempre tiene que ser carismático para que la gente le siga también tiene que ser compasivo pero también tiene que tener determinación vamos a poner carisma ahora bien ¿qué es el carisma? ¿hay alguien que pueda responder esa pregunta? ¿o no será que el carisma es un concepto creado por aquellos que buscan liderazgo en alguien? siendo así quien no anda falto de carisma es dogma el líder de paradox ju 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 un momento ¿conoces a dogma? por supuesto lo conozco bien somos casi uña y carne ¡ay! que nos van a desvelar aquí lo que ocurre ¿qué significa eso? ¿perteneces a paradox? ¿entonces somos enemigos? ju 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 cada respuesta a su momento déjame que responda a tu primera pregunta sí en estos momentos soy miembro de paradox y para responder a tu segunda pregunta no me considero vuestro enemigo ju 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 ¿qué significa eso? creo que no podéis considerar a todos los miembros de paradox vuestros enemigos tenéis que abrir un poco vuestras miras tú lo que eres es un trai las palabras se las lleva el viento ¿necesitáis saber toda la verdad? sí por favor ju 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 no soy ni vuestro amigo ni vuestro enemigo voy por ahí pululando a mis anchas podría decir que soy un mero observador ¿y qué se supone que observas? ju 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 buena pregunta me guardo la respuesta para otra ocasión toma acepta este regalo mira gigabadi ya me podía haber dado un bubli de estos que necesito vuestros caminos volverán a cruzarse nuestros caminos perdón bueno pues no no nos hemos enterado del todo de que va este tío ala estos bichos son nuevos que cosa más fea por favor son un poco feillos en fin vamos allá concentración para hacer aquí puzzlecitos esto por aquí esto por allá vamos allá dos, tres y fuera perfecto a ver que hace este oh se está curando bueno no pasa nada tú cúrate cúrate que ahora te descuramos nosotros bueno el desecho al final el de agua bueno no pasa nada a ver esto por aquí y esto por allá taranalananana y ay no me ha dado tiempo bueno y casi casi ay ya se ha vuelto a curar bueno pero ya no se cura tanto eh ya está cansado de curarse y esto tiene que ser suficiente por favor no me digas que no ahí estamos que tenemos una esfera Z y todo hemos ganado continuamos avanzando venga otro poquito más esto sí que los hemos visto anteriormente y ya tenemos huevete de estos monstruos voy demasiado lenta y no llego a hacer el siguiente combo a ver vamos a ver bueno es igual no pasa nada me he distraído por ahí a ver es que quería reorganizar aquí las esferas de luz pero no me ha salido la jugada como yo como yo quería poco a poco a ver esto por aquí ahí se formará un segundo si hacemos esto así otro más dos tres vale 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 este sí ahí se formará uno cuando bajen por aquí otro bien y listo perfecto otro enemigo más que ha sido superado con éxito vamos a ver cofrecito que me piden oh eliminar cuatro a la vez ostras complicado 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 porque solo tengo dos así que eso quiere decir que a ver si me salen está mal la cosa eh a ver sal sal no pues no voy a poder eliminar cuatro a la vez más que nada porque no tengo no tengo cuatro solo tengo tres vaya 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 pues nada no y ahora me salen ahí pero no me han salido cuatro bueno estos combos ahí que no quieren salir ay que graciosa la sirenita esta tocando la guitarra y estos son los de al lado se llaman pichorín me acuerdo porque tengo uno a ver vamos a ver ya nos habían salido en otras zonas ajá vamos musiquilla dos es que como esos dos eran tan claros no quería no quería arriesgarme a hacer ningún otro más vamos a hacer esto así bien ya solamente nos queda la sirenita guitarrista y hacemos esto uy se me ha ido quería poner arriba bueno no pasa nada al final se ha hecho combo igualmente vamos a hacer esto por acá vale perfecto perfecto ahí estamos encima con esfera zeta bueno otro enemigo menos vamos a pasar creo que ya al boss de esta zona sí boss perfecto vamos a ver oh que bonito que bonito es una especie de dragón mariposa a ver vamos a hacer esto esto y esto aquí quien es más efectivo son los de madera ah bueno no pasa nada tampoco es que los use mucho así que no los echo en falta bueno con los dragones finales sí con los jefes finales sí vienen bien vienen bien a ver no hay demasiado de maderita por aquí a ver tres venga venga poco a poco ahora vamos a mover esta esfera de luz así es que ya la estaba ya la estaba mirando ya la estaba mirando para hacer el combo y ahora me voy a llevar esta por aquí hasta aquí son dos bueno no ha salido ninguno mientras bajaban y si ponemos esto aquí son dos que se formarán al final vale ay porque cuando necesitas las esferas de un elemento no te salen esto por acá venga ah pues sabes que te digo que ahora que tengo de esto vamos a utilizar el ataque este aunque al igual habría estado mejor bueno no ya es suficiente ya es suficiente y voy a decir aunque al igual habría estado mejor el del el del apoyo nuestro apoyo de luz que también tiene algo parecido pero ya este ha sido suficiente el de fuego así va bien venga vamos a pasar a la siguiente zona techo de lágrimas que deprimente es este sitio por favor ay espera vamos a coger no tengo a nadie de planta ah venga pues seguimos con cintia que me ha gustado bueno también me ha gustado y me ha dejado de gustar porque no ha hecho absolutamente nada y aquí vamos a hacer esto por aquí esto por acá venga a ver uno fuera perfecto ahora bueno ahora tienen que terminar de atacar ellos ahora vamos a hacer esto ay bueno no me ha dado tiempo a bajar la verde pero ahí se ha formado otro combo de verdes no pasa nada dos fuera vamos a ver ahí se formará uno hay otro van tres sí cuatro uno de curación por cierto que viene bien viene bien venga ahí que poquito le ha quedado a ese venga pues ahora vamos a hacer esto así uno fuera que era lo que estaba buscando mira nos ha dejado un huevo un huevo y esto por acá dos tres uno de curación que viene bien para recuperarse un poquito vamos a hacer este va a ser muy sencillo de dos bueno y unos corazones que se hacen por el camino que me ha venido bien y ahí están enemigos derrotados huevo de numeri este ya lo tenemos encrucijada voy a ver bueno la verdad es que no importa mucho que camino tomar es más fácil este bueno no también podría haber hecho uno de agua ahí abajo que no lo he visto va no pasa nada vamos más directos a por el cofre a saber lo que me pedirá lo que me pedirá el cofre vamos a hacer uno sencillo de dos que estaba ahí pidiéndonoslo a gritos veneno hay el veneno esto por aquí y esto por allá son tres cuatro cinco bien no está mal no está mal a ver ¿cuántos caen? caen tres perfecto y ahora haremos ya ahí está haremos estos dos venga moveremos ahora esta esfera de luz aquí así es que yo ya voy buscando mientras están atacándose ellos yo ya estoy buscando combinaciones para poder hacer enemigos derrotados a ver este cofre a ver a ver si me dejan abrirlo seis pero no tienen que ser a la vez vale eso sí necesito necesito gastar para que aparezcan de luz que no aparecen no aparecen mírala ahí está tarde como de costumbre en fin tendré que volver luego a por a por estas cositas cuatro bien bueno la mitad la mitad no sé si es calificarlo es una foca babosa porque me recuerda las dos cosas a la vez y por aquí hacemos esto hacemos esto hacemos esto son tres cuatro cinco bien 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 y la tortuguita unicornio esta no me han dado todavía huevo de ella ah de lo que sí que me dieron huevo mientras iba por ahí subiendo de nivel y buscando piezas es de de una especie de vaca torito es que no sé muy bien cómo decirle aquí veo unos pantalones a rayas chiquitín que no había forma de que me dieran su huevo y al final me dieron cuatro o cinco bueno no cuatro o cinco no pero dos fijo luego iré a abrirlos ahí podría haber movido la de la oscuridad bueno bueno ya está listo ahora que nos toca ya el jefe de esta zona y sí jefe estamos ahí en mitad de la figurita oh ese es como poseidón rey de los mares impresionante venga pues tenemos que estar a la altura vamos a ver cómo podemos estar a la altura de momento dos tres combos vamos a quitar quizá primero los chiquitines para que no molesten a ver cómo puedo hacer esto mira un huevete mira otro huevete de pichorín y aquí vamos a hacer esto son dos pero son seguros también vamos a hacer esto porque no va a venir mal curarnos un poquito oh mira cuántos combos seis esto está bien está bien uno fuera y dos fuera guau de un golpe perfecto pues otra zona ves pichorín pichorín se llama el huevo o sea el monstruito este no me sé los nombres de todos pero de algunos sí entonces qué más gracias me ha hecho básicamente ah esta va a ser larguita cavernas de soledad vamos allá y para variar pues no hay ningún monstruo de planta para qué para qué nos van a meter a pollo de monstruo de madera cuando los que nos salen son prácticamente todos de agua y con esto pretendo ser sarcástica eh no así así ay bueno no pasa nada ahí van tres vale también era una buena combinación cuatro dos fuera estupendo estupendo y a ver ya estoy recolocando ahí las esferas vamos a hacer esto así porque muchos corazones luego también van mal a la hora de hacer combos de ataque y ahora haremos esto así vale tres cuatro perfecto cinco seis ha sido una buena tanda de combos eh y casi todos creados con las esferas que había aquí en pantalla ahí tenemos un pequeño fantasmita de estos que nos dejan cubos de volts vamos a ver si conseguimos eliminarlo rápidamente porque creo que podían huir a ver bueno esto no le ha hecho mucho daño vamos allá un ataque de luz este le ha hecho un poquito más vamos a utilizarlos es que siempre me olvido de los puntos de habilidad vamos allá tenemos aquí un pedazo de ataque hombre por favor bueno un pedazo de ataque le ha quedado ahí un puntito pero no pasa nada vamos a hacer un ataque de fuego y listo ataque de fuego mismamente porque era el primero que había visto pero siempre me olvido de utilizar los puntos de habilidad y a veces son muy útiles aquí tenemos un montón de renacuajos de estos vamos a hacer un ataque Z un ataque con una esfera Z básicamente ya están envenenando va pues vamos vamos a hacer vamos a enfocar a este y le haremos un pulse impact ahí fuera y oye vamos a seguir haciendo otro pulse impact por acá ya que estamos ya que estamos vamos a hacerlo y ahora sí vamos a atacar de forma normal tampoco hay que abusar venga dos ese fuera solamente nos queda uno uno que vamos a hacer así y asá son dos tres cuatro cuatro combos y bicho fuera perfecto pero tacaños eh tacaños que no me han dejado nada encrucijada quiero ir hacia la derecha hacia la derecha vale estupendo porque ahí está nuestro nuestro cofre este con la roca de dragón y aquí vamos a hacer esto así bien ataques para todos algunos un poco más que a otros ahora haremos esto así vale bien bien que más vamos a hacer esto ay bueno el de luz no ha sido que más que más pero ahora sí que puedo hacer este ahí no me ha dado tiempo girar hacia el otro lado para mover la la de madera pero ahora sí vamos allá lo que no se pueda en uno se podrá en otro venga como resiste la tortuga esta por favor la tortuga resistente venga tortuga cae ya por fin el pichorín va a ser más fácil gracioso el nombre pichorín tiene su aquel y este lo moveremos así mismamente ahí están un par de combos y fuera venga venga el cofrecito el cofrecito que me va a pedir me pide que elimine oh mira que bien mira cuatro a la vez ya está mía roca de dragón mía un último combate antes de llegar al jefe de esta zona ahí no así así dos tres venga bichos caeros a ver que más están atacando ellos vale si ya venga me toca a mí ahora mover pieza ahí no me ha dado tiempo ahí que no me había dado tiempo a ver y aquí haremos esto así dos uno fuera ya por fin menos mal y ahora a mover y esto es que mucho corazón demasiado corazón eh fuera corazones no quiero tantos además no me viene mal curarme ya se están curando estos estos sí va pues vamos a probar vamos a probar ahí con un pulse impact muy bien está casi eliminado porque total ahora cojo y hago así y fuera y solamente nos queda un pequeño pichorín al cual también puedo hacerle esto vamos allá le queda ese poquito así venga y pichorín ya está ya está eliminado está eliminado antes de que él se dé cuenta jefecillo de esta zona a ver a ver vos oh está muy bien eh los diseños están muy bien venga dos tres ahí la sirenita me gusta como ha sonado eso me han quitado todos los puntos de habilidad ahora que iba a utilizarlos ahora que iba a utilizarlos van y me los quitan a ver esto y esto y esto por allá ahí la sirenilla esta que no quiere caer no hombre no te cures porque ay bueno con la rabia se me han movido las cosas en fin en fin haremos esto y haremos esto así que pena que pena que no se haya hecho también esa esfera Z venga la sirenita afuera y que tortas pega pues sabes que te digo que vamos allá perdón vamos a aprovechar que tenemos puntos para ir haciendo ataques que me quedo sin voz esto por acá así son tres vale bueno este tiene pinta de tener mucha resistencia por lo por lo que veo así así vale a ver que haces tú y claro este no sé si le hará más daño no creo que le haga más daño no ah pues si le hace más daño este que el de luz y eso que es débil al fuego venga dos pero es que no aparecen piezas de madera apenas a ver vamos a hacer esto así vale y ahora y ahora esto por allá combo tres esto por acá así y yo creo que ya estará ¿no? ahí sí bueno ya pudiera haberme dejado algo que tacaños son estos monstruos de verdad cuanto más cuesta vencerlos más tacaños son completada roca de dragón que hemos conseguido en el cofre se guardan los datos y vamos a ver cuál es la siguiente zona ahí está altar de las ánimas ya es el jefe final del templo y para variar pues no hay quien tiene que estar y tú haces vale vamos a coger este no te quiero enigma porque no me has contado la verdad completa a ver esto por aquí y esto por allá ahí estamos bien bonitos combos uno fuera continuemos bueno así es que no veo no veía ningún otro lo que sí veo ahora es esto dos esos dos seguro venga vamos ahora a hacer esto así tres eso está fuera y a la tortuguita esta vamos a lanzarle un aliento de fuego a ver qué tal bueno este no le ha hecho mucho daño ¿no? pero si hacemos esto así ya son tres combos tres combos esto por acá dos tres cuatro cinco tantos combos para tan poquita vida ¿por qué no habéis salido antes? venga eliminada derecha me interesa en el cruce coger el camino de la derecha un árbol de dragón a ver qué hace probabilidad de hallar objetos duplicada temporalmente pues ya me lo podían haber puesto antes aquí vamos a hacer esto así dos tres tres fuera ¿no? pero se han quedado se han quedado tocados se han quedado tocados ¿qué más? esto por aquí así otros dos bueno ya hay uno fuera a esta vamos a lanzarle uno de estos bueno se lo lanzan a todos pero yo quería asegurarme de que al menos a la sirenita se le lanzaba sí o sí y esto por acá bien ¿qué más? si hacemos esto por aquí y esto por allá me curo y ataco dos tres cuatro cinco seis veces bueno cinco que uno era de curación fuera continuamos avanzando camino de la derecha sí ahí va empate no desempate vale menos mal que aparecen esas esferas luego aunque ¿qué forma de desperdiciar esferas de madera? y por aquí haremos esto bien cinco seis seis combos hay bastante de curación también pero no están nada mal acabamos con uno directamente y vamos a acabar con otro ahí venga venga aliento de fuego vale así hay poder el movimiento de oscuridad uno uno menos este pichorín ahí haciendo recuperaciones ¿qué os tengo dicho? ¿eh? que no os recuperéis ahora sí vamos allá utilizamos otro ataque de estos de fuego de aliento de fuego pichorín pichorín ya podemos centrarnos en otras cosas así en esa esfera Z por ejemplo contra la tortuga unicornio hombre no creo que se llame así de verdad pero yo la he rebautizado tres cuatro cinco creo que será suficiente y sí suficiente nos ha dejado un cubo de de oh de mil volts no está mal no está mal cinco combos vale esto es fácil cuando nos pide un número de combos que les da igual de lo que sean los combos eso es fácil tres cuatro cinco ya está listo otra roquita de dragón que pasa en nuestra bolsa aquí vamos a empezar así venga venga oh casi 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 de un golpe pero no a ver si llego arriba dos uno fuera ahí nos queda la tortuguita unicornio a ver bien no quiero utilizar ahora puntos de habilidad porque los guardo por si acaso para el jefe final de este de estas mazmorras bien la tortuga fuera se está curando a ver y ahora 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 esto así ahí bueno dos vale poco a poco no te cures eh curarse es malo ahí estamos curarse es malo para mí para ti estará estupendamente fuera perfecto enemigo eliminado tenemos un cofre ahí en el cruce a ver que nos pide este cofre siete combos vale bueno es lo que es lo que decía antes que cuando no piden no piden una combinación concreta es más fácil y ahora haremos esto así son otros tres más y quedan dos que van a ser estos uno y dos perfecto y tenemos amuletos desafío dragón otro combate antes de llegar al jefe y con este vamos a hacer esto así dos mira que bonito eh ataque a todo el mundo voy a intentar hacer esto son cinco atacar a todo el mundo más de uno cae bueno de hecho caen tres así venga otro fuera solamente nos queda la tortuga rebelde esta que vamos a lanzarle un fogonazo fogonazo y ahora aún tengo tiempo para poder continuar con con los ataques y seguir subiendo puntos de habilidad bueno no muchos pero un poco yo pensaba que no iba a matarlo de este ataque que iba a necesitar más vamos a por el boss a ver como es el boss oficial de paradox ¿a quién nos sacará? Sirius ha quedado sin habla eh no me digas que estabais espiando eso es de muy mala educación venga no os preocupéis mi querido cristal aurora dragón nos enseñará buenos modales a ver como es este cristal oh está muy chulo yo quiero uno ¿de dónde? ¿a quién hay que evolucionar para conseguirlo? a ver vamos allá y ay tendría que haber utilizado oh no mejor no mejor me los guardo para curarme porque que pepinacos mete el bicho pues esto requiere requiere acabar con él cuanto antes así que vamos a concentrarnos esto ¿cómo puede ser? así así son dos tres cuatro cinco venga venga por él por él por él oh que poquito le ha bajado le ha bajado muy poquito dos tres venga está durillo está durillo este bicho a ver poquito a poco ahí curándome bien y esto por aquí esto por allá esto por acá son dos tres cuatro cuatro combos uff ay 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 ostras claro y como el bicho este no hay forma de evolucionarlo para que me recupere diez mil puntos pues nada aquí estoy y que más vamos a transformar los los de oscuridad en corazones para que al menos pueda curarme un poquito más pero si es que no me salen de planta y yo lo que necesito son de planta o sea de madera para hacerle más daño usted va a ser largo va a ser largo no sé si voy a poder con él no sé si voy a poder con él tengo mis dudas no esto no sé si le hará mucho daño o no como el fuego bueno si no está mal no está mal a ver pues vamos a buscar curación por aquí no no es que tiene mucha defensa hay que hacerle mucho daño ahí ahí bueno menudo churro menudo churro ha salido ahí esto y creo que además estaba protegiendo ahora me parece no sé si se ha puesto un refuerzo o qué pero telita telita a ver a ver qué puedo hacer me curo un poco hago un ataque ahí chino chano ahora ataca él pero es que necesito ahí subir esto vamos allá otro ataque de estos bien bueno pues tendremos que ir haciendo esto poco a poco digo yo a ver este dos porque si vamos acumulando ataques de esferas pues vamos subiendo ahí los puntos de habilidad también venga venga aguantad bien bueno ahí estamos aguantando como podemos a ver qué puedo hacer necesito hacer cuantos más movimientos mejor para subir los puntos de habilidad es arriesgado lo que estoy pensando es bastante arriesgado es decir no curarme a ver vale es un ataque normal yo ahora hago otro de estos dos si estoy un poco callada porque tengo que estar muy concentrada bastante concentrada así uno dos tres cuatro cinco este ha estado bien este ha estado bien pero ahora sí que no me voy a arriesgar me voy a curar un poco solamente puedo curarme una vez pero aquí tengo esto que bueno también me ayudará un poquito bien vale cinco combos venga dragoncetes ay qué vas a hacer wow venga un healing blessing tengo dos turnos para derrotarlo dos turnos para derrotarlo venga 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 esto aquí esto acá venga 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 uff esto por aquí así había desaprovechado antes un combo venga cinco venga 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 por favor por favor ahí estamos sí señor muy bien dragoncetes míos me estáis haciendo que me quede sin uñas de los nervios pero al final al final me dais el golpe decisivo justo cuando más lo necesito ay madre mía ha estado duro este este monstruo tenía muchísima defensa no le hagáis daño a sus patillas anda que no deberías preocuparte por obedecer a hiyomaro bueno da igual da igual lo importante lo importante es que ha sido un combate duro no quiero ni imaginarme como será el dragón de este templo ay si ya me ha costado este ya me ha costado este no quiero ni imaginarme como será el dragón del templo necesito esa pieza como sea para poder curarme más ay tengo que confesar que las patillas es un tema que me apasiona ¿tú crees que las patillas de amaemo son tan impresionantes como dicen? eh no hay para tanto es un alivio sería una desgracia que alguien tuviera unas patillas mejores que las mías vale no tenemos tiempo para hablar de patillas siempre tiempo para los temas importantes ¿en serio? las patillas son importantes gracias por haberos ocupado de la gruta de las ánimas el templo de la oscuridad está al otro lado del bosque putrefacto este es vuestro próximo objetivo mucha suerte vale pues ahí está el combate ha sido durillo pero al final la fuerza de los combos y las esferas Z y mis dragones pues nos han acompañado vamos a dejarlo en este punto continuaremos en la siguiente zona que se nos ha desbloqueado en el próximo capítulo así que espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego un próximo ¡Gracias!